Hola, buenas noches mi gente bonita, miren como está mi cocina de sucia, mucho, lo que tiene es manteca, miren como está, bien sucia, pero ya van a ver como la voy a dejar. Miren, porque esto le va a salir con este líquido que yo uso, miren, este es el líquido que yo uso para limpiar mi cocina y la deja bien bonita, así como la saben ver ustedes cada vez que yo hago los videos de comida. Bueno, pues entonces manos a la obra en limpiar mi cocina acá para que ustedes la puedan ver como me quedo. Bueno, ya le agregué lo que es el líquido para limpiarla, verdad, así y con este mascón que es de fibra, verdad, pero que no me la daña. Entonces, suavemente yo le voy haciendo así, así, así toda para que quede pero muy bonita y ya luego solamente la voy a limpiar con una toallita de fibra para que siempre mi cocina esté radiante y bonita y yo les voy a mostrar a ustedes como quedó. Hoy que ya está así, que ya la restregué con el mascón o con la fibra, verdad, acá a la estufa, le voy a pasar lo que es la toallita, así, una toallita de fibra para que puedan ver como me queda de bonita, así, espero de que les guste y también les recomiendo ese detergente, yo lo ordeno en Amazon, también lo pueden encontrar en alguna tienda en donde les va a facilitar la limpieza de su estufa, porque es pero así, de rápido como me queda, ya voy, ya solamente le doy otra pasadita, verdad, con la toallita nuevamente limpia. Miren mi gente bonita, así está, está húmeda todavía, pero en este instante yo le voy a colocar o pasar más bien otra toallita, verdad, seca, limpia, ya después que ya la limpie toda con el detergente, esa pasta que también hay en polvo, esa es en líquido, pero es muy efectiva para lo que es la estufa, también para lo que es el zinc, para tu baño, en fin, te resuelve y te ayuda rápido, verdad, a mantener muy bien lo que es tu estufa, tu cocina, todo lo que tú quieras tener limpio, así quedó, ahí está, ya bien limpita, ya hoy solamente le voy a agregar lo que es el brillo, para que siempre esté como nueva. acá tengo lo que es el brillo, le vamos a agregar un poquito para limpiarla y no van a creer qué tipo de brillo es, pero es el mejor. mira cómo queda mi cocina, ya después de que está limpia de lo que es todo, el aceite, la grasa, entonces ya voy, solamente le paso, verdad, la toallita seca con el brillo, y qué es el brillo, ese brillo que ustedes ven que yo le agregué, es aceite de bebé, así como me escuchas, aceite de bebé, y así quedó ya lo que es mi estufa, espero que te guste, y que si te puede ayudar a ti, para que tú mantengas limpia y fácil de hacerlo, tu estufa, te lo recomiendo, gracias por ver mi video de limpieza de mi cocina, o sea, mi estufa, Dios les bendiga grandemente y será hasta la próxima, chao, chao.